Buenas, buenas! Hello, hello! Hoy tengo un kit para mostrarles, para compartirles un tutorial, un mandala, un trabajo, un proyecto, un diseño, como quieran llamarlo. Y el nombre que elegí fue Magia. Porque realmente cuando lo empezamos a hacer es como mágica, la sensación como se va armando muy rápido, sin esfuerzos, no tiene cortes. O sí, les voy a mostrar alternativas, pero lo pueden hacer sin cortes. Y realmente para mí fue una sensación de fluidez y de sorprenderme con el resultado. Como que realmente sucedió algo mágico. Eso fue lo que sentí yo. Después ustedes me van a contar qué sintieron al hacerlo. Va a haber muchas opciones de herramientas para hacerlo con un martillito, cosas que tenemos en casa, o una mini pinzita, o nada. Entonces ya van a ver que realmente es hacer semejante proyecto de una manera tan fluida, tan simple, es porque realmente sucede la magia. Por otro lado, imaginé este diseño y lo fui creando junto con el libro, que ya muchos lo saben, la magia del mandala. Entonces por eso quería conectarlo también con esto. Y en un momento el libro propone, en alguna de las actividades, que te hagas un espacio con una pequeña mesita, un lugar que sea para vos ese lugar que conectás con la paz, con la calma, con un espacio propio para vos. Así como cuando vamos a la habitación conectamos con dormir, cuando vamos a la cocina conectamos con comer y con cocinar. Bueno, una mesita, un espacio, una sillita, un rincón que tengas en una galería en tu casa o en cualquier lugar, un balcón, lo que sea que tu mente asocie. Que cuando vos te acercás a ese lugar, a esa mesita, a ese espacio, este espacio de conexión con tu interior, con tu paz mental, que es ese refugio a donde vas. Entonces, con esta propuesta de hacernos más momentos y tener más tiempo para dedicarnos a ese bienestar, a ese spa mental. ¿Viste? Cuando te das un masaje y te aflojan el cuerpo, bueno, esto nos afloja, nos descomprime un poco la mente, nos saca un poco de pensamientos esos que tenemos que nos aturden, que están rumiando, que nos cansan. A veces nos cansamos de pensar. Entonces, esto va a ser como un spa, un spa mental. Por eso es simple, es fluido. Va a estar el kit con todo esto que se los voy a ir mostrando. Si estás en otro lugar, nosotros en Argentina hacemos envíos a todo el país, pero si no lo vas resolviendo, como con un plan B. Yo te voy a mostrar la alternativa de cómo hacerlo, te voy a dar tips. Y también este curso lo voy a grabar, que sea pago para quienes quieran tener un poquito más de detalle. Voy a incluir una meditación guiada que la voy a hacer con otro de los colores, que va a ser como un bonus. También va a estar entonces el diseño para imprimir en esa opción paga que puede acceder cualquier persona de cualquier lugar del mundo y de Argentina. Con un precio súper accesible para que tengan el archivo, información más completa y esta meditación. Entonces, tienen las dos opciones. Y quienes no quieran el curso pago o no puedan, entonces con esto que les voy dando los tips, lo pueden hacer, resolver, dibujarlo y disfrutar también de ese proceso de hacerlo ustedes. Me estoy dando el lujo de ir haciéndolo con distintos colores. Los colores también tienen un significado, una representación. Voy a comenzar por este que es más multicolor, en el sentido que es bien power, energía, muchos colores, un fondo rojo, energía. Y después voy a ir haciendo otros, blanco con espejo, que siempre me parece una combinación increíble. Ahí lo ven de fondo, que tengo uno hecho. Bueno, acá hay otro más también. Blanco con espejo, no cansa, transmite paz, tranquilidad, neutro para cualquier ambiente. Un verde agua, que ya lo visualicé, es espectacular. También transmite mucha, mucha calma. Entonces, que cada uno de estos mandalas le vaya aportando eso que vos necesitas a un espacio. Paz, tranquilidad, power, energía. Entonces va a haber, depende de los colores, lo que te voy conectando. Me imagino también algún rosita. Voy a ver si llegamos con ese color y se los muestro también en las imágenes. Y más adelante, si nos va siguiendo, vamos a ir sumando otros colores. ¿Para quién es ideal este diseño, este mandala, este proceso? Para quienes necesiten entonces estar tranqui, conectar, necesiten paz mental, necesiten un spa para la cabeza, es este. Para quien tenga alguna incomodidad de mano, que por ahí no es el mejor momento para cortar. Para quien quiera tener todo resuelto, sentirse mimada, que está listo y es simplemente pegar y fluir, que también está excelente que sea así. No todo tiene que llevarnos mucho tiempo, ni esfuerzo, ni costarnos, no. Para trabajar con chicos, también lo pueden hacer juntos. Que los chicos nos ayuden como a separar los colores, ir pegando algunas piecitas. Para trabajar con tu mamá, con una hermana. Para que sea eso que las una y vaya generando alguna charla, algo que por ahí es diferente llegar a ciertos temas. Cuando uno simplemente se sienta a charlar, es como a veces nos trabamos o no sabemos cómo encarar ciertos temas. En cambio, cuando estamos creando, se genera una conexión, lo estamos disfrutando, estamos contentos. Por ahí es un buen momento para tocar temas que por ahí son un poquito incomuns. Que después que los tocamos ya es como un alivio también, que se sienta en el cuerpo. Por eso es como un spa, porque nos aflojamos. En el kit, que va a haber distintos colores, entonces tenemos todo, como yo les decía, resuelto. Cada uno de los kits va a tener alguna variable. Y lo que yo siempre les quiero dejar en claro es que el diseño, este está como muy exacto, pero ustedes no tienen que seguirlo a rajatabla. Acá hay varios pétalos y yo les voy a mostrar que pueden ser más finitos o más gruesos. Y no necesariamente tienen que poner un pétalo sobre cada uno del dibujo. Si notan que está como muy apretado, pueden sacar uno y en ese espacio poner los pétalos que ustedes consideren que entra de acuerdo a la junta que quieran dejar. Esa junta que es el espacio entre uno y otro, que va a tener un color, impacta en el diseño. Entonces, si vos ponés todos los que están dibujados, va a ir súper a presión. Si vos le sacás uno, podés ese espacio repartirlo entre todos y que tenga un poquito más. Hasta podés sacar dos pétalos y dejar un poco más espacio. Obviamente, la junta, el espacio entre uno y otro, tampoco puede ser gigante. Pero ya con todos los tutoriales que viste, más o menos 3-4 milímetros entre pieza y pesa, está bueno. Entonces, aquí tenés el centro, de acuerdo al color que hayas elegido, vas a tener una opción. Después tenés un trapecio, ya cortado. Esto es un placer. Que lo podés poner entero, así como está, por eso digo, cero herramientas. O podés cortarle apenas un poco las puntitas con la pinza de alicatar. Incluso podés utilizar esta chiquitita, que no es de mosaico, pero al ser tan poquito y tan poca fuerza, la podés usar. Es económica, es simple. Si no, la pinza que es la de alicatar de mosaico. Y tenés que sacar apenas estas puntitas. Nada. Y ya te queda como más formita de pétalo y no tan un trapecio. Pero si te gusta más recto, lo podés poner así. Entonces, ponés pegamento y pegás. Ya vamos al tema del pegado, vamos a recorrer los materiales. Perfecto. En la opción del curso que les voy a grabar, que pueden adquirir, lo que les voy a mostrar también es la posibilidad de cortarlo por la mitad. Ahí ya se necesita una herramienta que marque por la mitad. Y una herramienta para abrir el corte. Y transformar este trapecio grande, que es el que viene, en uno que sea la mitad. Bien flaquito. Puede ser que tengas las herramientas y no lo quieras hacer y quieras este más ancho. Entonces vos vas jugando con eso. Pero ya está todo. Con un mínimo detalle de suavizar las puntas, en el caso que quieras hacer, ya está súper, súper resuelto. Por eso te digo lo rápido que vas a ir haciendo. Después, tenemos muchos circulitos. Y acá igual. O ponés una pieza sobre cada circulito, o ponés alguna más porque van más juntitas, o ponés alguna menos. En algunos colores vas a tener un cuadradito de azulejo para cortarle las cuatro puntas y transformarlos. Y en otros vas a tener una venecita súper exclusiva que se llama bombe, que vas a ir acomodando en este espacio. Tiene el mismo ancho. Entonces depende del color, ya vas a ver qué te toca. En los circulitos, como en el video de herramientas ya les mostré, cortando las cuatro puntitas apenas, ya eso se transforma en un círculo. Y tampoco tiene que ser un círculo perfecto. Si no tenés tanta cancha, no tenés tantas herramientas o lo que sea, cortándole apenas las cuatro puntas, inclusive sin suavizar todo para formar un círculo perfecto, ya te puede quedar una figura que está buena. Cortar los cuatro mulitos. Si querés que te queden más parejos, podés hacer una marquita con una fibra de ese angulito que querés sacar y simplemente con la pinza de alicatar presionás y sacás ese angulito que vos marcaste. También lo podés sacar con la pinza de dos ruedas, ese angulito. Todas cosas que fuimos viendo en otros videos y que podés resolver. La verdad es que no te recomiendo poner un cuadradito de estos azulejos porque te quedaría muy recto. Pero si no tenés herramientas, también es una opción. Siempre acordate que no necesariamente tiene que entrar uno justo en cada, sino que la idea es que quede armónico. Que no se sienta ni que está súper presionado ni que hay mucho espacio. Que fluya, sería. La próxima figura que viene es una hojita de espejo. Y ahí sí, en los kits va a ser siempre la hojita de espejo. Creo, si no hay ningún cambio. Hay que ver si eso se mantiene porque a mí me encanta hacer muchas cosas diferentes siempre. Y esa piecita de espejo, que ya está cortada, hermosa. Va a estar delineada con venecitas. De dos colores, de tres colores, un color, otra venecita y otro color. Cada kit lo vamos a ir haciendo diferente para que no sean todos iguales. Y porque nosotros también cuando lo vamos armando queremos hacer ese juego de ir probando colores, texturas. Entonces tratamos que cada una de las propuestas con el mismo diseño se vaya modificando. Para que ustedes también visualicen eso. Mismo diseño y dos trabajos que parecieran distintos solo por cambiar los colores o por hacerle una pequeña mordidita con la pinza y transformar un trapecio en un pétalo, por ejemplo. Entonces esa es la idea. Cada uno de los colores, pequeñas variables. Que de acuerdo a las pinzas, conocimiento, ganas y tiempo, vos las vas a ir haciendo más o menos. Todas las venecitas que necesitas van a estar acá. Entonces la primera vuelta de un color, la otra, otro color, la otra, otro color. Si querés hacer algún cambio, contá. Acá sí van esta cantidad de venecitas por el tamaño. Contá cuántas te lleva cada una y separa el material. Para asegurarte que si querés hacer algún cambio, si querés poner el color turquesa donde va el naranja, contá las cantidades para que te alcancen. Entonces fíjate que todos los cambios los tenés que adaptar con el material que te viene. O tal vez tenés ya material en tu casa y querés hacer más cambios, obviamente podés. Después tenemos las hojas. Esta figura está buenísima. Y muy importante, si compras el curso que tenés el diseño impreso, todos los patrones van a estar en las esquinas del dibujo. Está en tamaño real. Ya tener el dibujo en tamaño real está bueno. Así que si lo imprimís, acordate, tenés que pedir que te lo impriman en tamaño real. Porque si lo imprimís en una hoja A4 te queda chiquito. Esto mide, este diseño mide 50 centímetros. Entonces si lo llevas a imprimir, decirle imprimímelo en tamaño real, mide 50 centímetros. A veces se pueden hacer varias impresiones y se unen. Esta es la hoja. Que va a ir justo entre pétalo y pétalo. Vos la podés poner completa, entera, así como te la dimos. Podés cortarlo por la mitad y generarle estas nervaduras. Que te lo voy a grabar en el otro video que te digo que va a estar en la plataforma. Que es un poquito más avanzado y se requieren otras herramientas. Y otra opción que es fácil para todo el mundo y que no se necesita mucha complicación. Es que envuelvas la hoja. Esta, por ejemplo, es una servilleta de papel gruesa. O si no en un trapito, la cubras, el esmalte siempre para abajo y le pegues unos golpecitos con el martillo. No destrozarlos, unos golpecitos. Y con esos trocitos, así tal cual te quedó armada la hoja, pones trozos irregulares. O sea, formando el mismo diseño, pero con trozos. Como si fuese la técnica de trencadiz. Entonces, incluso si por alguna cosa se te rompió, se te cayó en el transporte, que lo super embalamos. Incluso vamos a ponerlo en esta cajita de madera que después ustedes la pueden usar para acomodar. Que es súper práctica, la pueden decorar, como hice yo. Pero, si por algo se te rompe, siempre plan B. Siempre plan B. Entonces, trocitos, si podés hacer esta hoja con trocitos, podés ponerla completa como está. Y después, en el video, entonces, que va a estar en la web, disponible para todo el mundo. Que lo pueden adquirir desde otros países de cualquier lado. Y también de Argentina. Vamos a cortarlo por la mitad. Y generarle las nervaduras como está en el diseño. Que también queda buenísimo, porque después la pastina hace como un delineado. Toda la parte del fondo también tiene, de acuerdo a los colores, van a tener piezas irregulares del color. Este es rojo de Empower. Y también, tienen varias formas. Tenemos una alternativa, si tenés esta pinza, de hacer trozos. Trozos irregulares. Otra opción es, con esta pinza de dos ruedas, que ya dijimos, no es para azulejos. Se desafía un poco si lo utilizás para azulejos. Pero como tenemos la posibilidad de rotarle las ruedas, de cambiarlas. A mí me resulta práctica, porque hago poca fuerza. Y me gusta más cortar azulejos con estos trozos irregulares, con esta pinza. Y me gusta también la formita que sale. Y después, lo que dije recién, martillo. Siempre el esmalte para abajo. Vas chequeando para no hacerlo polvo. Tenés estos trocitos. Y acá el tip que te propongo. Si querés que te queden como piedritas, como gemitas, como una forma distinta. En estos trozos que cortaste, en cada ángulo, simplemente le sacás apenas un poquito. Fíjate que no estoy haciendo fuerza, no estoy tensa. Spa mental, relax. Que fluya. No estoy tratando de cortar nada. Estoy jugando con la pinza. Sintiendo la liviana. Alicatando para que me quede más, en vez de algo más... ...puntiagudo, más redondito. Si no tenés ganas de hacerlo, lo podés dejar así. Esta es una pinza mediana. Que también te permite sacar esas puntitas. No tiene resorte, o sea que no te hace resistencia. Es fácil de manejar. Para esto está bueno. También es más económica. Fíjate. Es casi como ir lijando. Entonces te quedan estas piedritas. Y también con esta pinza que dijimos, no es específica en mosaico, pero liviana, suave. No es para trabajar un mega trabajo, pero para sacar este poquito que estoy sacando yo, que no haces mucha fuerza. No es que estás queriendo cortar el azulejo. Se puede probar. Ahí está forzando mucho la pinza y cortar todo el fondo te va a dolar la mano, se va a romper la pinza en esta chiquitita. Entonces, pero para sacar pequeñas cositas, es ideal. Porque es muy manual, porque es liviana. Y esto es para hacer el fondo, este fondo rojo, que va a levantar todos los colores, que está al lado de las hojas verdes, y hace un contraste. Y después, al final, me gustó, a mí el turqués, el celeste con el rojo, me parece una combinación espectacular. Entonces, toda la vuelta, me pareció que está buenísimo ese celeste, para darle ese marco, para que realmente resalte en el espacio que vos puedas. Y me gustó intercargarlo con gemas amarillas, para que conecte el centro, en este caso, con la gema del final. Entonces, en los mandalas también está bueno buscar a veces como algunas conexiones. Y el objetivo también de este mandala era que sean piezas y colores que vibren, mucha energía, mucho color, que se destaque, un mandala que llame la atención, que sea protagonista. Entonces, todos los materiales, fíjate, con muy pocas herramientas, y realmente el trabajo final podés ver que es espectacular. Pero sobre todo, la fluidez con la que se va haciendo. Si compraste el libro, utiliza este mandala, por ejemplo, primero lo podés pintar, obviamente, siempre digo que pintar los mandalas está buenísimo. A cada una de las hojitas le podés poner una palabra, podés poner pareja, trabajo, vida social, alimentación. Que cada una de estas porciones represente algo en lo que vos querés focalizarte y trabajar. Entonces, ponés trabajo en esto, escrito, y cuando hagas esta hojita, pensás en el trabajo, a ver qué cosas quiero modificar, con qué cosas no estoy cómoda, qué cosas sí disfruto. En el libro hablo un poco de renovar esos contratos que quedaron desactualizados. Entonces, utiliza tal vez este mandala, que se llama magia, igual que el libro La Magia de Mandala, para hacer esos ejercicios. En otro momento propongo trabajar sobre la concentración en esto que estamos haciendo, sin pensar en cosas que no hicimos, que deberíamos haber hecho, ni las que vamos a hacer. Ese momento que estamos en esto, que para el cuerpo es un ejercicio increíble, es como un detox, es decir, paro el mundo. Este mandala realmente lo creé con esa intención y por eso siento que me gusta tanto, porque fluyó mucho en el diseño. Pintarlo, pintarlo, mosaiquearlo, trabajarlo con otros materiales. Si no tenés materiales de mosaico y querés comprar el curso online, va a estar la meditación, va a estar la opción de que tengas el diseño y lo puedas resolver con pedacitos de papeles, con algún otro material que vos encuentres. Tenés el diseño y salís a caminar y buscás, no sé, tronquitos, circulitos, piedritas, no sé, aunque sea para jugar con este diseño. A ver, o buscar hojas de árboles y ponerlas ahí y a ver qué sale, hacer un mandala con la naturaleza. Que se te despierten cosas distintas, ideas, no importa si ese mandala después se desarma, vos jugaste, te divertiste, te enfocaste solo en esto. Acordate, es como cuando estás a hacer masajes, quedás liviana. Esto entonces, vamos a poner en este nuevo concepto de spa mental. Algo más que te quiero decir, en el caso que compres el curso va a estar sumamente detallado, pero vos vas a tener el diseño impreso, siempre va un plástico, un film, algo que separe la malla del diseño. Para que vos, a la malla, pegues con cola de carpintero, cola vinílica, pegás cada una de las piecitas y al tener un plástico entremedio, no se te va a quedar pegado el papel. Así que el papel lo podés usar 20 veces en mil cosas. Cuando está bien seco, solo cuando está muy seco, y también vamos a ir viendo tips de cómo asegurarnos de que está bien seco para cuando levantamos la malla no se caiga todo. Entonces, hay que ir despegando de a poquito, que se oree y que esté bien, bien, bien agarrado. Ahí lo recortamos y lo podés pegar en una pared, en una mesa de chapa. Bueno, este tiene muchas piezas irregulares, una mesa no sería la mejor opción. En un soporte de madera reciclado donde vos lo apoyes y lo pegues incluso sin tomarla juntas. Bueno, mil opciones. Lo podés pegar en una pared, entonces con la malla directamente y adhesivo para cerámicos y queda pegado ahí por siempre. Lo podés pegar en una madera, pero no le tiene que dar el agua. Entonces recortás este dibujo y lo pegás en el soporte que quieras. La cuerda del soporte, los pegamentos. Tenías también videos para ver eso. Si querés pegar directamente en la madera sin usar la malla, podés, pero tenés que pasar este dibujo a la madera. En cambio acá ya lo podés hacer, recortás y pegás. Entonces no tenés que dibujar. Este diseño después haciéndole variaciones lo podés usar mil veces. Entonces es la inversión de un curso, tenés el diseño impreso en tamaño real y después lo usás, lo usás, lo usás. Es una meditación espectacular hacer esto. Meditar es concentrarse en algo que el foco esté ahí y no que la mente se vaya. Y cuando estás viendo, si pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Cuando estamos en eso, en ver la cantidad, en ver ocupar los espacios, en que quede derechito, en que no se tuerza, todo eso nos hace que estemos pensando en esto. Estas líneas, de alguna manera, son nuestro límite de espacio para que nos quede y aparte nuestro límite que nos limita que la cabeza se dispare por otros lados, porque estamos poniendo el foco acá. Todas las cosas que charlamos en el libro. Si compraste el libro y querés usar este diseño como esa herramienta, ese canal, para hacer todo esto que te fui proponiendo, desde pintarlo, resolverlo con cosas que encuentro en la naturaleza, que salgas a hacer una caminata, que te fijes qué tienes en tu casa. Y pueden ser cosas más altas, más bajas, más... No importa. Es hacer un mandala para experimentar un poco todo lo que dice el libro, que no es de mosaico ni nada. Es un libro que te invita a conocerte más, a indagar un poquito en algunas cosas que te estén tensionando. Y cuando hagas este mandala, o algún otro, o cuando estés haciendo alguna tarea, registrá también tu cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Tenso? ¿Cómo tenés la mandíbula? ¿Cómo tenés los hombros? Si te encontrás haciendo el pétalo y estás con el hombro súper tensionado para arriba... ¡Soltá! Y te encontrás tensa y dices, ¿por qué estoy tan tensa? ¡Ay, porque en el trabajo! Bueno, soltalo, soltalo, identificalo. Una vez que lo haces consciente, ya lo vas desactivando. Ya la próxima vez la tensión va a ser menor. Otro día sentís tensión por otra cosa. El cuerpo nos va diciendo todo. Entonces, si vos sentís dolor en la espalda, dolor en esto, en la cabeza, el cuello, dolor de cabeza todo el tiempo, empezá a registrarlo y trabajarlo. Y esto es muy bueno para eso. Es un espejo que nos devuelve. Si estamos tensos, si estamos nerviosos, si estamos inseguros, si estamos con miedo, todo eso, este mandala nos lo va devolviendo. Y qué mejor que ver todas esas situaciones reflejadas en algo lindo, en algo con color, en algo creativo, en algo manual, en algo que podemos hacer con nuestras manos. No es simplemente una manualidad. Esto es, de verdad, una terapia que nos hace bien. Bien, es ese spa mental que te propongo con los materiales que tengas. Lo importante es que disfrutes, que lo hagas, que no te estreses si no tenés algo. Y si estás en Argentina o alguien de Argentina te puede hacer llegar el kit, que va a estar todo, también disfrutá de ese privilegio, ese placer de poder comprarlo, de poder tenerlo, de colorear o diseñar, ponerle tu impronta a esta cajita y andar mando tu espacio, tu taller. O sea, que este sea tu botiquín. Cuando se termine esto, que lo llenes con otras cosas y sea tu botiquín emocional. Ya no medicamentos, nada, sino momentos para vos para hacer lo que te hace bien. Nutrite de las cosas que te potencian, que te energizan. Y no te lo digo yo. Fijate cómo te sentís después de haber hecho algo como esto, o alguna otra actividad que te guste. Espero que te haya gustado este video. No sé si notaron que estoy un poco maquillada. Este video lo grabé unos días antes del mega evento. Si no nos seguís en las redes, podés seguirnos. Como Córdoba Mosaico estamos preparando un evento para muchas mujeres, más de 250, que vamos a hacer una meditación con ese grupazo. Y va a ser una energía increíble. Lo voy a estar compartiendo por las redes. Si tenés el libro, mandanos un mensajito por Instagram o por alguna de las redes o por WhatsApp para sumarte a una actividad que va a ser gratuita para todas las personas que tengan el libro, donde durante 21 días vamos a estar trabajando juntas. No va a ser invasivo. Va a ser, yo les voy a mandar audios todas las mañanas para reflexionar, para pensar. Y para que la lectura del libro sea fluida. Es un libro que se lee muy rápido, pero lo importante son los ejercicios. Entonces te acompaño a que los hagamos juntas. Elegiste un lindo cuaderno. Y me va a encantar conocer todo lo que fuiste sintiendo, atravesando a medida que leíste el libro. Qué cosas pudiste resolver, qué pudiste cambiar, qué pudiste observar, aunque sea. Ya observar es un montón. Y bueno, yo voy a seguir disfrutando con este tipo de videos que propongo una actividad, que te doy la alternativa de hacerlo con cualquier otra cosa y ahí está tu creatividad. O hacerlo con todo el kit si tenés esa opción. Lo importante es que hagas cosas que te hagan bien y que te gusten. Bueno, espero que les encanten los diseños, los colores que fuimos eligiendo. Y seguramente vamos a ir sumando más porque este es un mandala que me parece espectacular. Si es por mí, lo harían todos los colores posibles que tengo. Y hacia ahí voy. Un millón de gracias. Acordate que nos sirve si le recomendás el contenido a otra persona, si nos dejás un mensajito, esa interacción nos sirve a nosotros para saber si te está gustando, si te sirve, cómo te sentís. Me interesa mucho saber emocionalmente cómo se siente. Tanto la técnica que se puede ver de muchísimos lugares. Y acuérdate, el curso que va a ser pago vas a tener el diseño y un tamaño real para imprimir. Va a haber un bonus de una meditación buenísima que voy a hacer con el mandala de otro color. También así lo ven terminado. Y vas a tener info más específica sobre esos detalles que podés modificar y cambiar, que necesitas algunas otras herramientas. Vamos a hablar de los pegamentos, de la colocación, un poquito más en detalle. Y también, si querés buscar otros videos que tengo, que ya hablamos sobre eso, también lo podés resolver. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad, de suscribirte en YouTube o acompañarnos desde Facebook, desde Instagram, las actividades, los mails, los correos. Un millón de gracias.